A veces basta con mirarnos a la cara Y contagiarnos de alegría en la mañana De recibir y poder dar buenos momentos Que en recuerdos quedarán Somos el fuego de ese sol que nos calienta Que día a día nos regala primaveras Y si la vida pasara en el camino Buena gente quedará Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Para todo poder alcanzar Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Un solo sonido De feeling the mic Por eso ríe, por eso llora Disfruta al máximo la vida es una sola Que todo te fluya como las olas Midiendo cada segundo y cada hora Despertándote, agradeciéndolo Lo malo se fue, lo bueno se quedó Suelta el hombre con su resplandor Recuerda que mientras respire todo irá mejor Si todo se pone difícil no hay que retirarse Las ganas de ganar siempre deben quedarse No dejes que la envidia se cruce en tu cauce De la paz interior no hay que desconectarse Nada en la vida suena fácil Por eso debes luchar El guerrero persiste y trabaja Para todo poder alcanzar No, 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 na, na, na Argentina y Venezuela Con el cotileto Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Estamos viviendo el presente Con buena energía las cosas se sienten Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora No, na, na, na Me gusta como sos, con tu sonrisa No eras a mi color, solo alegría El dolor no es para vos No vale la pena ser Ciego que no quiere ver Reinventemos la historia Y que nadie te diga Lo que hay que hacer Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Es ahora este presente Yo siempre gozando con mi gente Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Somos una sola bandera Es Argentina Fit con Venezuela Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Solo buena vibra Nuestro universo se equilibra Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Siempre siendo honesto Todo se gana Siempre con esfuerzo Ríe, vive, llora Que el mañana es ahora Hay música en el aire De Valencia a Buenos Aires Amén 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 Gracias.